Con que entonces adiós, no olvidas nada, bueno vete, podemos despedirnos, ya no tenemos nada que decirnos, te dejo decirte, aunque espera, espera todavía, deja que pare de llover, espera un rato y sobre todo ve bien abrigada pues ya sabes el frío que hace allá afuera, un abrigo de invierno es lo que habría que ponerte, de modo que te he devuelto todo, no tengo nada tuyo, has tomado tus cartas, tu retrato y bien mírame ahora amiga mía puesto que en fin ya va uno a despedirse, vaya no hay que llorar, no hay que afligirse y que esfuerzo tan grande necesitan hacer nuestras cabezas para poder imaginar y vernos otra vez los amantes aquellos tan rendidos y tan tiernos que habíamos sido antes, nos habíamos las vidas entregado para siempre uno al otro enteramente, ya aquí que ahora nos las devolvemos y tú vas a dejarme y yo voy a dejarte y pronto partiremos cada quien con su nombre por su lado. Recomenzar, vagar, vivir en otra parte, por supuesto al principio sufriremos pero luego vendrá la gracia nos olvido, único amigo fiel que nos perdona y habrá otra vez en que tú y yo tornaremos a ser como hemos sido entre todas las otras dos personas. Así es que vas a entrar a mi pasado y he de verte en la calle desde lejos sin cruzar para hablarte a la otra acera y nos alejaremos distraídos y pasarás ligera con trajes para mi desconocidas. Y estaremos sin vernos largos meses y olvidaré el sabor de tus caricias y tus amigos te darán noticias de aquel amigo tuyo y yo a mi vez con ansia reprimida por el mal fingido orgullo preguntaré por la que fue mi estrella y al referirme a ti que eras mi vida, a ti que eras mi fuerza y mi dulzura diré cómo va aquella. Nuestro gran corazón qué pequeño era, nuestros muchos propósitos qué pocos y sin embargo estábamos tan locos al principio en aquella primavera, te acuerdas, la apoteosis, el encanto, nos amábamos tanto. Y esto era aquel amor, quien lo creyera, de modo que nosotros, aun nosotros cuando de amor hablamos somos como los otros, he aquí el valor que damos a la frase de amor que nos conmueve, qué desgracia Dios mío que seamos lo mismo que son todos, cómo llueve, tú no puedes salir así lloviendo, vamos quédate, mírate lo ruego, ya trataremos de entendernos luego, haremos nuevos planes, y aun cuando el corazón haya cambiado, quizá revivirá el amor pasado al encanto de viejos alemanes. Haremos lo posible, se portará uno bien, tú serás buena y luego, es increíble, tiene uno sus costumbres, la cadena llega a veces a ser necesidad, siéntate aquí bien mío, recordarás junto de mí tu hastío, y yo, cerca de ti, mi soledad. Gracias por ver el video.